Hola a todos y bienvenido a mi canal aquí en YouTube Hoy soy como un poquito emocional, no sé si estoy triste o feliz Pues la verdad, estoy muy 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 feliz por muchas razones Pero hoy me voy después de más de un año de Medellín Me voy a vivir en Ibagué con mi novia unos meses después a ver qué hacemos Y estoy muy emocional, pero bueno La razón por qué yo hago ese vídeo es que como yo dije estoy aquí en Colombia un poquito más que un año Y yo creí porque también tengo muchos seguidores de Colombia Era tiempo para hacer ese vídeo porque yo amo Colombia Porque como tal vez saben yo he estado en 43 países y voy a viajar muchísimo más en el futuro Eso es una meta mía Y Colombia es uno de mis favoritos Ahora creo es mi favorito juntos con Suiza Y también hay otros países que me gustan mucho Pero en Colombia me siento como es como mi segundo hogar Como es mi segundo país No sé por qué, pero así me siento Pero bueno, hoy voy a hablar un poquito por qué yo amo Colombia Y yo nunca voy a decir que Colombia es perfecto Yo sé que hay muchas situaciones en Colombia por personas que son muy difíciles Y yo solo hablo de mi perspectiva Yo soy como turista, yo trabajo en Linea, yo tenía la educación en Europa gratis, todas esas cosas Pero de mi perspectiva Colombia es un país muy, muy chimba Y voy a hablar de tres razones Y si quieren también dime en los comentarios Yo podría hacer un vídeo de cosas que no me gustan de Colombia Y también hay cosas Y si quieren ver eso dime en los comentarios Y ya, vamos a empezar Pues la primera razón por qué yo amo Colombia Es una razón muy primitiva Y es que hay mucha naturaleza Muchos paisajes aquí Literal, yo estaba viviendo en Medellín un año Y de aquí puedes tomar un bus o un vuelo Y en una hora o dos horas Puedes estar en el lugar que quieres Puedes estar en una playa maravillosa Como yo estuve en San Andrés o en Chocó Puedes estar en un desierto como Tatacoa Puedes estar en montañas Hay muchos Y puedes estar en el lugar que quieres Por ejemplo en mi país, en Suiza Hay montañas y lagos espectaculares Eso también hay en Colombia O en España hay playas espectaculares En Colombia también lo hay O qué más hay O en Estados Unidos hay parques nacionales espectaculares En Colombia también lo tenemos En Colombia hay todo Y eso me encanta Porque yo puedo vivir en una ciudad como Medellín Una ciudad tan chimba con todo lo que quieres Y en una hora puedes estar en una playa No solo en una playa En una playa tan chimba Yo estuve en varios lugares Me encantan, por ejemplo, los pueblos en Antioquia Me encanta mi viaje a Chocó O también a San Andrés Y literal, yo quiero viajar En todo Colombia y hay muchos lugares Cuando voy a vivir en Ibagué Yo quiero viajar en Tolima Porque me parece que no es tan turístico Y también quiero ir a Eje Cafetero Y hay muchos más lugares Literal, yo tengo una lista de lugares así Nunca puedo viajar a todos, creo Es imposible El segundo punto es el clima Pues eso puede ser un poquito raro Porque en Colombia hay todos los climas Por ejemplo, en Bogotá O cerca de Bogotá hay pueblos con más frío Hay frío Pero obvio no como en Europa O en Medellín tienes todo el año primavera O en la costa todo el año mucho calor Y pues tú puedes elegir qué quieres Y lo tienes todo el año Y por ejemplo, a mí me gusta mucho el clima de Medellín Para mí es casi perfecto Pero a veces hace un poquito calor Pero no puedo... ¿Cómo se dice eso? I can't complain Es casi perfecto Pero si no te gusta el clima de Medellín Si quieres más calor, por ejemplo Puedes ir a Cali O a Barranquilla Cartagena San Andrés Como quieres O si no te gusta el calor de Medellín Puedes vivir en Bogotá O otra ciudad cerca de Bogotá O donde no hay tanto calor como aquí Y eso me encanta También aquí en Medellín hay un clima muy chévere Pero si yo soy como... Este fin de semana quiero ir a un lugar con más frío Voy a tomar un bus Una hora, dos horas Estoy en un pueblo con más frío O también en una, dos horas Puedo ir a un pueblo con calor Y eso es tan, tan, tan... Chimba, parceros Me encanta También con eso dime en los comentarios ¿Cuál ciudad de Colombia para ti Tiene lo mejor o la mejor clima? Lo siento A veces mi español está muy rata Y el último y tercer punto Es el mejor para mí La gente Eso no solo es por Colombia Pero para mí especialmente Es aquí en mi corazón Los latinos y los colombianos Tienen una alegría que me encanta Obvio no todas las personas son buenas Pero la mayoría de personas en Colombia Y en otros países latinos donde yo he estado Siempre quieren ayudar Si tú eres aquí como visitando Yo estuve en Medellín hace un año No hablé nada de español Pero yo hice amigos Sin hablar el idioma Y era... Ufff, me encanta Literalmente me encanta Y más si tú vas a un pueblo Pero en Colombia No puedes creer la alegría Como la gente es tan amable Como me tratan como yo soy parte de la familia Y eso es muy difícil encontrar en ese mundo Pero en Latinoamérica Me parece que sí, es así Y como yo dije inicialmente en el vídeo Aquí en Colombia me siento como es mi segundo hogar Como cuando estoy en Colombia, en Medellín Con mis amigos colombianos O con mi novia de Colombia Me siento como aquí Me siento feliz Y eso es lo más importante Por eso me encanta demasiado aquí Eso eran todos los puntos Pero yo tengo una pregunta a ustedes Pues yo voy a hacer mucho más contenido En mi TikTok, en mi Instagram Que puedes ver en mi descripción También si quieres seguirme allá También voy a pensar qué contenido puedo hacer Como si me pueden ayudar Dime en los comentarios Qué contenido quieren ver En mi YouTube, en mi Facebook, en mi TikTok En mi Instagram Y todo eso Y yo voy a leer todo Y puedo hacer mejores vídeos por ustedes Porque me encanta hacer vídeos Pero obvio Tienen que ser interesantes por ustedes También yo voy a hacer vídeos En Ibagué en Tolima También con mi novia Tenemos una cuenta Que también voy a poner en la descripción Se dice O se llama Colombiana y Suizo Puedes encontrar en Instagram TikTok Y también en YouTube Y ya Otra vez Muchas gracias Parceros No sé de dónde estás mirando ese vídeo Pero Solo puedo decir Que amo Colombia Y que amo a todos mis seguidores Estoy demasiado feliz Y espero que este año ¿Vente? ¿Cómo se dice? ¿Vente y veintiuno? Es muy difícil en español 2021 Va a ser mucho mejor que el último año Y nos vemos otro día Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.